Familia, vamos a continuar con nuestro estudio de la oración, recordándoles que estamos en el tema número ocho, que se titula Algunas oraciones dirigidas a Jesús, el Ciego de Jericó y el Publicano como ejemplos. Para comenzar con este punto que hoy nos corresponde checar el punto número seis, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Antes de checar ese punto, que la verdad está bastante sencillo, nos conviene entrar y siempre estar en sintonía con una de las lecturas que nos recomienda nuestro manual, para lo cual vamos a ir al capítulo dieciocho de Lucas, de los versículos diez al trece, que dice lo siguiente. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos, manteniéndose a la distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Pues bien, familia, vamos a ver qué nos dice nuestro manual y vamos a platicar un poco acerca de este punto. Los ejemplos del Ciego de Jericó y del Publicano presentan la oración también de los pobres, espiritual y materialmente. Al unirlas, nos encontramos una hermosa ejaculatoria completa, la cual podemos ver en capítulo seis de Mateo, en el versículo siete. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Quédense con esa frase, una frase exquisita para orar. Se la repito, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. De hecho, ese es el título del video. Es una breve y profunda oración que sigue el consejo de Jesús de no hablar mucho, de quedarse en lo oscuro. En lugar de estar hable y hable, mejor escuchar al Señor y reconocernos humildes y necesitados de Él. En la Iglesia Oriental, o sea, en Oriente Medio y en Europa Oriental, esta ejaculatoria la repiten con frecuencia los monjes y el pueblo en general. Es conocida como la oración de Jesús u oración del corazón. Posee una gran fuerza debido al poder que se le reconoce al nombre de Jesús, quien la pronuncia de modo frecuente, está constantemente en presencia de Dios. La piedad popular repite también otras ejaculatorias además de esta. Sagrado corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Estas que son como más populares y que nosotros podríamos llegar a conocer mejor, es igual de popular que el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Fíjense lo que está diciendo. Primero habla, sustantivo, Señor Jesucristo. Reconocimiento, Hijo de Dios. Se reconoce a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Le pide, ten piedad de mí. No le está pidiendo algo en específico, simplemente pide piedad. O sea, que lo voltee a ver. Dar a decirle a Jesús, aquí estoy, ten piedad de mí. ¿Y por qué? Porque soy pecador. ¿Qué quiere decir eso? Que me reconozco necesitado de ti. Que soy humilde, porque sin ti no lo puedo lograr. Por eso ten piedad, Señor Jesucristo. Hijo de David. Ten compasión de mí, porque soy un pecador. Cuatro. Es que este no lo puedo alzar. ¿Qué les parece, familia? Interesante. Será una frase que además, que esto, bueno, es una frase que se dice en Oriente. ¿Creen que será bueno que nosotros comencemos a decirla? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Déjame saber aquí en los comentarios. Nos vemos mañana, en el siguiente video.